Nosotros, ahora sí ya para cerrar con broche de dominio, porque es un trabajo muy sencillito, te vamos a poner un análisis teológico de Patria Incuación, el equipo está conformado por su servidor, por Eduardo, por Daniela, Eduardo y Fernanda, que por motivos de salud no pudo venir, pero nos manda toda su fuerza, fuerza moral. Bueno, como introducción, pues para empezar, el Firo Inovermante es considerado los teológicos más conocidos en el reino animal, y se estima que en la actualidad existen alrededor de 7000 especies, más o menos, este grupo incluye, pues como aquí ya, aquí está, Asteroidea, Fluidea, Quinoidea, Holotúridos y los Crinoideos, y pues la Tres Asteroidea recibe este nombre por lineo, por su aspecto, pues, estrellado, ¿no? Bueno, Fataleonifacielis es descrita por Ryan 1841, la describe principalmente por su forma con cinco brazos, aunque generalmente tiene cinco brazos, aunque puede presentar de cuatro a seis brazos. En la parte del centro, la parte que está pegada al sustrato, se encuentran los canales ambulatrales, que van de la punta al extremo del brazo, y por la parte que se observa donde está la coloración se encuentra el ano. El come también principalmente por la parte de abajo, donde se unen los pies ambulatrales, su digestión es básicamente realizada externamente, lo que hace es que saca su estómago, envuelve al bicho que se vaya a comer, y lo digiere fuera de su cuerpo, ya únicamente todo lo que absorbe, todos los líquidos, hasta el digestivo del animal, es lo que absorbe y ya pasa sus brazos. Por esa parte no tiene mayor cosa de la estrella que, que el, el, ¿cómo se dice? Pues la estrella es realmente la armonía, la estrella es muy básica, tiene los pies ambulatrales, tiene el esqueleto, que más adelante se les presentamos ya con mayor determinado. Bien, pues el sistema vascular clífero, ¿no? El sistema vascular clífero, que empieza con el madre polito, el madre polito lo escribe como grande, con forma ovalada, sitúa en la región muy anteriormente cerca de la superficie anal. El madre polito se encuentra, uno ve la superficie anal, y se encuentra en alguno de los extremos, entre la axila, como le llaman en los que estudian equinodernos, la axila de la estrella. El madre polito es el, donde se encuentra el sistema vascular del estudio, la estrella pasa, absorbe el agua por el madre polito, y lo pasa a unos pulvos, o a unas cavidades, más bien no son pulvos, perdón, a unas cavidades donde posteriormente se unen junto con los pies ambulatrales. Ah, antecedentes de la estrella no hay tantos. Antecedentes de la estrella en gestión y en reproducción hay bastantes, pero antecedentes en la descripción física no hay menos histológicos, de hecho no encontramos ningún histológico. Hay un libro que desafortunadamente está súper bloqueado, pero lo que hay es límica, entonces no lo podemos descargar. Pero generalmente la mayoría, por ejemplo, hoy en 1975 habla sobre la morfología e histología del bonoducto de las arterias rurales, la mayoría, como les comenté, hablan precisamente de los ovarios. A excepción de la verdad es que hagan de que en el 2005 la relación escribe aquí en Baja California Sur, donde escribe la dinámica poblacional que tiene en especial pataria unifacialis en la bahía de La Paz, pero tampoco va más allá de la distribución y las van a todo lo que es el proceso reproductivo. Y Sánchez, en Villalobos, en el 2012, que realizó un estudio sobre la dinámica poblacional y histología reproductivo de paria piramidata. Paria piramidata y pataria unifacialis son casi lo mismo, la diferencia es que uno es más chica, otro es más grande y realmente viven en dinámica es como que separa eso, pero anatómicamente hablando son prácticamente lo mismo, se encuentran en una más especies las mismas estructuras. Bueno, el objetivo de este trabajo es llevar a cabo, reproducir la técnica del método histológico para la obtención de las laminillas y realizar una descripción histológica de los tejidos de pataria unifacialis y los encontrados en base a las prescripciones, que es la hematoxilina y la hematoxilina, la modificada de rogison y el acción del picrometilo. Bueno, la metodología, primero se colectaron los organismos en la playa Punta Roca Caimancito, se colectaron un total de dos, tres organismos, perdón, se colocaron en una cubeta un día antes, se taqueron, no se pusieron en ningún mato de vacío ni nada, así como lo sacamos, vinieron a dar aquí al laboratorio, en este mismo que estamos, de genética, se hizo la disección del organismo, en lo que fue el brazo, la parte proximal, y luego en la parte listal, en la parte central, donde está el anillo, el sistema de acuífero y las gónadas, y fue lo que pensábamos, que era el sistema digestivo, fueron un total de doce muestras y se colocaron listo casés, que cada uno fue etiquetado con una clave para su identificación posterior, ya del momento después se colocaron en el fórmula 10% para la fijación, después se hizo un lavado de 24 horas y se descalcificó en ácido, perdón, ácido fórmula 10%, luego otro lavado de 24 horas y una preservación de alcohol del 70% en el que estuvo pues igual que todas las muestras, ese lapso de dos o tres semanas por los percances ya meteorológicos, después de eso se hizo una deshidratación en el procesador automático de tejidos, perdón, en el que pasó por una concentración de 70, 80, 90, 96 y 3 de 100, la última fue de alcohol isopropílico, cada una con una diferencia de una hora, luego el aclarado de citrisol, el primero fue con isopropílico, el segundo fue ya puro y el tercero fue mitad parafina, y citrisol, luego se hizo la infiltración en parafina a 58 grados centígrados y una incluya después la inclusión en los bloques de parafina utilizando pues el mismo histocasset, ¿no? Luego se hicieron los cortes en micrótomo a un grosor de 7 micras y pues ya se procedió al baño de flotación con grenetina, en agua tibia y pues la tensión y el montaje, ¿no? de manillas, utilizando el citocill y pues con sus cubreobjetos. Ya en la parte de resultados y discusión nosotros le citamos, estas fueron las estructuras que encontramos dentro de la pantalla, que es el esqueleto calcario, el esqueleto calcario interno y externo, los círculos palestrados, colágeno, músculo, tejido conjuntivo, folículos ovárico, el osito y la homogónea. En la primera imagen con el método de la tensión azul del crometino podemos encontrar esta imagen que es una de las que me gustó para mostrarlo. Me queda destacar que en las imágenes la mejor tensión que nos da la coloración de las estructuras o la edición de las estructuras fue la tricrónica modificada, ya que en las otras pues en neumatoxidina se tiene todo rosa y en la zona de tricrometina se tiene todo azul, a excepción de algunas en las que se alcanza a ver muy leve la coloración verde, pero la que mejor no se acomodó en este caso es la de la tricrónica. En este podemos observar que es el corte del disco central de la estrella donde podemos observar los hocículos palestrados que forman la parte importante o la parte más importante que es el canal acuífero, en el centro podemos observar músculo y podemos observar las placas calcificadas o donde estaban las placas calcificadas del alto caliente. En la margen de aquí abajo, cuando uno viene un acercamiento, vemos el hocículo, vemos aquí el colágeno que es lo que le da finalmente el movimiento a los capas, a los hocículos. El esqueleto se ve incluso perfectamente como está donde estaba el calcio, ya que estos se descansican. Vemos el esqueleto acá al interno, que también se alcanzan a apreciar los poros, por llamarlos de alguna forma. Y vemos aquí parte del músculo. Este músculo se identifica como músculo liso, que es donde así lo encontramos en literatura que lo menciona. Sin embargo, también les comento, no había tanta literatura, entonces no hay como que muchos, muchos, de mucha formación. Sin embargo, pues, confundidamente se ve como los colores. En la siguiente imagen, ya con la técnica tritrómica, podemos observar igual la plaza calcárea, podemos observar el músculo, cómo hay una diferenciación en las tensiones, incluso vemos aquí como se ve la unión con el esqueleto calcárea, el externo, el interno, las capas de colágeno y aquí la capa del músculo. Se observa claramente aquí como están las uniones entre la capa, el músculo, el colágeno y las capas calcáreas. En esta imagen podemos saber exactamente lo mismo, la capa del músculo larga, se aprecia ya que es músculo liso, y la unión entre el esqueleto calcáreo, el colágeno y cómo se forma el hocículo fenestrado dentro del esqueleto calcáreo. O sea, no hay entre los hocículos músculo, no hay movimiento en los hocículos, por lo tanto no presentan un músculo, los hocículos son huecos donde pasa el canal, donde se desarrolla la función del canal acuífero, es básicamente eso. Bueno, nada más para complementar un poquito las imágenes, se fijan, pues aquí se ve el colágeno entre cada capa de calcárea, y esto es para que no haya roces entre cada placa, y el hecho de que haya, no sea una sola placa calcárea, sino que sean varias divididas, pues da lugar a que haya más resistencia y más flexibilidad, ¿no? porque pues ya no está ese roce, y aquí la importancia de este músculo, y como dijo que es el círculo fenestrado donde pasa el canal del sistema acuífero, pues el músculo es lo que hace, ¿no? como que hace una presión y por ahí es donde va pasando. Y aquí este corte es de brazo, es un corte transversal en la región anterior, donde ya se muestra una capa de músculo liso, nos hace musculares multinucleados, además de que por ambos lados se encuentran rodeados de colágeno para formar unión con el esqueleto calcáreo. Aquí si se fijan, esta con hematoxilina, pues se ve el músculo que va y agarra a partes calcáreas, ¿no? donde va a ser la contracción y va a generar lo que es el movimiento. Aquí igual se ve el pie pulacral, aquí hay un criterio, no se muestra bien, por ejemplo por el tamaño de la imagen, pero es un criterio plano simple. Aquí donde les decíamos la diferencia entre la cinza modificada de Van Heeson y la hematoxilina de docina, es muy, bueno, resultó complicado el hacerlo con esta tensión, y esta es la que te aporta los mejores resultados, aquí se distingue lo que es el colágeno, que sería la lámina basal, y el músculo liso, que está en el pie pulacral. El pie pulacral consiste en una ampolla de músculo, que igual por contracciones pues ya va generando el movimiento. El intestino, aquí hubo un fallo un poquillo triste porque, pues al momento de hacer el montaje el tejido quedó por fuera, entonces cuando estábamos limpiando las láminas, se borraba lo que era el azul de picrometilo y la tensión modificada de Van Heeson. Entonces, tristemente, pues nada más se puede ver, quedó esta lámina que era la más decente, donde pues ya se puede ver el epiterio, que si se fijan es cilíndrico y es todo esto, es la célula cilíndrica. Se supone que por esta parte debería haber músculo, y hasta incluso menciona la literatura algunos plexos nerviosos, pero no se pueden distinguir bien. Y finalmente la gónada, aquí se puede ver que estaba en fase de, bueno este es el polículo ovárico, perdón, y aquí dentro están las células, como se puede ver, pues apenas estaba como que acumulando vitelo y no se muestran todavía células, pues ya un poquito maduras, pero el ovocito, que no se nota bien con el brillo, está aquí y ya estaba como que absorbiendo el vitelo y empezando a crecer. Es el proceso de lobogénesis, ¿no? nuestra estrellita sacrificada, la ciencia, pues, que era hembra. Entonces... Y creo que esa es la última imagen, sí. Y bueno, pues gracias por la atención, como les hagas, por favor. Este, pues, sacamos uno o dos imágenes, ¿no? Y casi todas, lógicamente, la estructura del estrellita es muy simple, sí es cierto, pero pues dentro de su simplicidad tiene su chiste, porque pues literatura, o que nos dijera exactamente qué es o para qué sirve cada cosa, pues no se encontraba, ¿no? Entonces, como es invertebrado, pues es un poquito más difícil su análisis. Entonces les presentamos ahora sí que las más relevantes que ya encontramos y pues ahora sí, eso sería todo. Gracias por su atención y comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!